Hola que tal jóvenes de segundo grado, el día de hoy vamos a revisar un apartado del complemento matemático de 2 de Armando Casarrubias García y Silvia Gómez Montalvo. Este es un complemento matemático que se ha hecho famoso en estos días de pandemia por sus ejercicios que son demasiado prácticos, de hecho hemos trabajado ya con varios de estos ejercicios en los videos pasados. Vamos a trabajar con el tema Problemas que modelan un sistema de ecuaciones de 2x2, página 140. Estos problemas ya son de sistemas de ecuaciones de 2x2, es un tema que es para este trimestre y que nosotros vamos a estar analizando en esta semana. Hay varios métodos para resolver un sistema de ecuaciones, vamos a ver por lo menos 5 métodos y vamos a ir trabajando de los más prácticos, lo más fácil a lo más difícil. Pero en esta ocasión vamos a suponer que ustedes ya saben resolver un sistema de ecuaciones y vamos a plantear los problemas que vienen en este complemento y los vamos a dejar en un sistema de ecuaciones para que te vayas dando una idea para qué sirven los sistemas de ecuaciones y cómo se utilizan. Entonces en este video solamente vamos a plantear los problemas, vamos a pasar del lenguaje común al lenguaje algebraico y vamos a ver cómo quedaría el sistema de ecuaciones que posteriormente vas a aprender a resolver. Y es una forma de generar también una duda de cómo resolver un sistema de ecuaciones, tú puedes empezar a investigarlo y a resolverlo. Ok, entonces vamos a ver qué dice el primer problema, dice encontrar dos números cuya suma sean 49 y su diferencia sean 23. Ahora, nos dice que son dos números, por lo tanto, como sé que son dos números, no sé si son iguales o diferentes, voy a plantear dos incógnitas ahora. Ahora, vamos a trabajar con dos variables, dos números que pueden ser x y y, desconocidos, pero sé que su suma, dice son dos números cuya suma sea 49, o sea que si tú sumas los números te van a dar un resultado de 49. Y ya se plantea la primera ecuación x más y es igual a 49, no sé qué número sean, pero sé que si se suman son 49, pero como ahora tengo dos variables, forzosamente necesito dos ecuaciones para formar un sistema de ecuaciones. Y la segunda ecuación la voy a sacar de esta parte donde dice su diferencia es 23, o sea 23, la diferencia en lenguaje común es la resta, sí, es la resta y entonces significa que si los números se restan, el resultado da 23, o sea x menos y es igual a 23. Entonces, estas son dos ecuaciones con dos incógnitas, lo que hacemos es ponerle acá normalmente una llavecita para indicar que esto es un sistema de ecuaciones. ¿Cómo se resuelve? Hay varios métodos para resolverlo, pero por el momento no lo vamos a resolver solamente, estamos planteando, ¿ok? Nos vamos al inciso B, dice dos ángulos suplementarios suman 180 grados, si la diferencia de los ángulos es 90 grados, ¿cuánto mide cada ángulo? Entonces, tú recuerda que un ángulo de 180 grados, pues es aquel que va de aquí hasta acá, ¿sí? Pero si son suplementarios, entonces suman 180 grados, vamos a suponer que aquí está un ángulo, esta le vamos a, vamos a pensar que el primer ángulo es x y el otro ángulo va a ser de aquí para acá y a ese le voy a llamar y, ¿sí? Fíjate, este es el ángulo x y de aquí para acá y, pero si son suplementarios suman 180, o sea que si tú sumas x más y, te tiene que dar 180 grados. Pero luego acá dice, si la diferencia de los ángulos es 90 grados, nuevamente la diferencia es una resta, entonces significa que si tú restas a x y le restas y, te van a dar 90 grados. Entonces decimos, x menos y es igual a 90 y se vuelve nuevamente un sistema de ecuaciones de 2 por 2 que próximamente vamos a aprender a resolverlos. Entonces, inciso, se tienen 1500 en 19 billetes de 50 y de 100 pesos, entonces, total de billetes, vamos a poner acá, total de billetes, de billetes, son 19. Hay billetes de 50, aquí los voy a dibujar, hay billetes de 50 y hay billetes de 100. Entonces, vamos a hacer una ecuación que relacione primero el número de billetes y otra ecuación que relacione la cantidad en pesos. Ok, fíjate, si dice, ¿cuántos billetes son de 50 y cuántos billetes son de 100? Yo sé que en total tengo 1500. Entonces, si tengo billetes de 50, no sé cuántos de 50 ni sé cuántos de 100, entonces aquí vamos a identificar nuestras variables o nuestras incógnitas. x y y, x número de billetes de 50 y y, perdón, número de billetes de 100, hacen un total de 1500. Entonces, la primera ecuación sería 50x, que es una multiplicación acá, 50 por lo que vale x, más 100y, te tiene que dar un total de 1500 pesos. Perdón. Esta primera ecuación relaciona la cantidad en pesos. Ahora vamos a hacer una ecuación que relacione la cantidad de billetes, solamente número de billetes. Entonces, aquí el número de billetes de 50 más el número de billetes de 100, te va a dar los 19 billetes. Entonces, la otra ecuación quedaría x más y es igual a 19. Ahora, fíjate, número de billetes de 50 más número de billetes de 100, son en total 19 billetes. Y la otra ecuación, 50 por el número de billetes de, 50 por el número de billetes de esta cantidad, más 100 por el número de billetes de esta cantidad, te tiene que dar en pesos 1500. Y ahí está nuestro sistema de ecuaciones, que vamos a resolver más adelante. Vamos a plantear el siguiente problema. Dice, un barco navega con una trayectoria de 4x más 3y igual a 11. Ya te están dando una ecuación. Otro barco navega con una trayectoria de 2x menos 3y es igual a 19. O sea, que en esta ya te están dando el sistema de ecuaciones. 4x más 3y es igual a 11 y 2x menos 3y es igual a 19. Realmente está muy sencillita de resolver este sistema, pero todavía no vamos a resolverlo. Solamente estamos planteando. Y aquí sería, al momento de resolver x y y te va a dar el valor, el punto donde se van a encontrar. Vamos a plantear el siguiente inciso, el inciso E. Dice, en un corral se tienen faizanes y conejos. Si hay 35 cabezas y 94 patas, ¿cuántos faizanes y cuántos conejos se tienen? Bueno, este es un problema típico de los sistemas de ecuaciones. Vamos a ver cómo se plantea. Tenemos conejos. Tú sabes que los conejos tienen dos patas y faizanes. Los faizanes son aves, entonces los faizanes tienen solamente dos patas. Ahí está la clave. Si hay 35 cabezas, no nos dice si son cabezas de conejo o si son cabezas de faizanes. Yo sé que son 35 cabezas en total. O sea, tengo un total de animales de 35 y 94 patas. Vamos a hacer una ecuación que relacione primero el número de animales y luego una ecuación que relacione el número de patas. Yo desconozco cuántos conejos hay, entonces le voy a poner x a conejos. x me representa conejos, ¿ok? Conejos. Aquí está el dibujito. Y que me represente faizanes. Faizanes. Aquí está. X me representa conejos y y faizanes, pero yo sé que los faizanes son aves. Aquí no está el dibujo, pero son como pollos. Entonces, si tú sumas la cantidad de conejos más la cantidad de faizanes, te tienen que dar las 35 cabezas. ¿Sí? Porque independientemente si son faizanes o conejos, pues en total tienes 35 animales. Por lo tanto, la primera ecuación queda así, x más y es igual a 35. Y esta ecuación solamente nos está representando cantidad de animales. Conejos más faizanes son 35 en total. Ahora necesito una ecuación que relacione el número de patas. Y ahí es donde me va a servir el hecho de saber que los conejos tienen 4 patas y los faizanes tienen 2 patas. Entonces, fíjate, el total de conejos por 4, porque son 4 patas, quedaría 4x. 4x, 4x me va a dar total de conejos, total de número de patas de conejo, ¿sí? Más el total de faizanes por 2, porque tienen 2 patas, sería 2y. Y en total, al sumar el número de patas de conejo más el número de patas de faizanes, vas a tener las 94 patas. Entonces, la segunda ecuación queda así, y ponemos esto para resolverlo. Incluso hay una aplicación que se llama Fotomat, que seguramente ya la han utilizado y que la vamos a explicar más adelante, en la cual tomas una foto y te da el resultado directo, ¿no? Les comento esto para comprobaciones. El inciso F dice, la suma de dos números es 75 y su diferencia es 34.8. Bueno, pues está sencillito. La suma de dos números, no sabes qué números son, x más y, te tiene que dar 75. Luego dice, y su diferencia es 34.8. Nuevamente, la diferencia es la resta. Significa que si estos números se restan, nos va a dar un total de 34.8. Y aquí está nuestro sistema de ecuaciones. Ahora, el reto es realmente resolver este sistema de ecuaciones. Y como te digo, hay cinco métodos que vamos a ir analizando en esta semana. Ahorita lo que yo quiero que comprendas es cómo poder plantear estos problemas y llegar a nuestro sistema de ecuaciones. Inciso G dice, una fábrica de automóviles produce mensualmente 625 unidades, estándar y automático. Entonces, vamos a definir una variable para estándar y una variable para automático. Estándar, vamos a poner que estándar lo vamos a representar con x y el automático con y. Si la fábrica produce mensualmente 625 unidades, quiere decir que si sumas los estándar más los automáticos, te tiene que dar 625. Entonces, ahí está la primera ecuación. Y ahora dice, la diferencia entre autos estándar y automáticos es de 55 unidades. O sea que, la diferencia al restar estándar menos automático, te tienen que dar 55 unidades. O sea que x menos y es igual a 55. ¿Cuántos autos de cada tipo se producen en un mes? Pues esta es nuestra ecuación, se resuelve esta ecuación, encuentras cuánto vale x y cuánto vale y y ya está el número de estándar y el número de automáticos.